¿Estás bien, mi amor? Sí, 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 todo bien. Ahora salgo, ¿sí? No te preocupes. Más bien escárame abajo y ya voy, ¿sí? Ok. Ok. ¡Ay, Dios! Eso que comí ayer me cayó pésimo, Dios mío. ¡Tarán! ¡Tarán! Sorpresa, te preparé el desayuno y te lo traje a la cama. ¡Qué rico! ¡Rico, ¿no? Y te lo vas a comer todo. ¿Te lo vas a comer todo? Sí, claro. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿No te gusta que te engrías? Ah, no, sí, claro que me encanta que me engrías, mi amor. Ah, bueno, mi amor, entonces te lo vas a comer toditito, toditito, porque te lo he preparado con mucho amor. Ah, qué amor. Qué bueno. ¿Qué no te gusta mi cocina? No. ¿Por qué tú crees que soy una nulidad como ama de casa? No, 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 mi amor, no he dicho eso. Mi amor, no hace falta que lo digas, lo ve en tu cara. Ah, eh... Dime la verdad. ¿Ah, qué? Dime la verdad, mi amor, porque si no te juras que me voy a ofender. Bueno, bueno, a decir verdad, te hace falta aprender un poquito, pero... ¿Por qué me haces eso? ¿Por qué me haces eso? ¿Qué cosa? ¿Por qué eres tan cruel? ¿Por qué? Porque me paso horas, horas tratando de aprender ese aparato horrible que lo único que hace es quemar la comida. ¿Qué aparato? ¿Y tú me dices que soy un inútil? ¿Eso es lo que crees de mí, que soy un inútil? Yo no he dicho eso en ningún momento. ¿Y encima crees que soy una mentirosa? ¿Por qué? No, y perdón, señor, perdón, por supuesto. Usted no se sorprende conmigo porque está acostumbrado a Charo, que es la súper ama de casa, ¿no es cierto? Pero yo, bienvenido... Que prepara todo perfecto. Ordeña su vaquita feliz para darle leche feliz a sus niñitos felices. Y hace mantequilla y bate, que bate, que bate, que bate, ¿no es cierto? Le sale rica, perfecta. Bueno, en realidad ella hace una buena mantequilla, así... ¡Ah, no! No, es horrible, pof. Es muy, muy mala, no le sale nada bien. Pero... ¿Qué? Gracias. Yo soy una profesional, talentosa, soy una guionista que debería estar ganándose un Oscar. Y sin embargo estoy acá, atendiendo a mi hombre. Porque eso es lo que una esposa tiene que hacer, atender a su hombre. Te entiendo, te entiendo, te entiendo. Yo lo voy a comer todo, mi amor, no te preocupes. Ah, qué rico el desayunito. ¿Seguro, mi amor? Sí, claro, claro. Mi amorcito. No, 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 mejor no, mejor no. No, porque después vas a terminar en el baño. No, no te preocupes. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver cómo están estos huevitos tan ricos. Mi amor. ¿Qué, mi amor? ¿Qué hierbitas has echado a los huevos? ¿Qué? ¿De qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque están crocantes. ¡Ay! Debe ser la cascarita, que se me salió un poquito y se cayó. Porque apreté así. Bien, claro. No te preocupes, el calcio va a hacerle bien a mis huesos. ¡Claro! Eso es buenazo. Pero prueba, si no, el panqueque. ¡Ah, mira! Te traje los blanquitos, ¿ah? Sí. Nosotros ya los botones. Ya te salen bien, no los quemas. Redonditos, ¿has visto? Qué lindo, ¿no? Sí, mi amor. ¿Te los comes todos? Claro. ¡Rico, ¿no? Ahí está. Voy a traer la miel. Que me olvidé de la miel para que se blande un poquito. ¿No es cierto? Sí, sí, sí. Ya vengo. Ya, le dame la miel. Te los comiste todos, mi amor. Oh, sí, mi amor. Es que estaban tan ricos que no pude esperar la miel. ¡Guau! Sí, después todas las frutas que habían en el refrigerador. ¿Y el rocoto también? ¿Es el que se parece al tomate? Ay, mi amor. ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Estás segura que esto no es parte de la venganza por el matrimonio falso, no? No, no. Ya lo del rocoto en el jugo creo que fue suficiente. Más que suficiente. Sí, me asusté. ¿Por qué no me acompañas a la oficina, entonces? No, mi amor. Puedo escribir de cualquier lado con mi laptop. Además, realmente te quiero preparar una comida rica. Eso. En serio. Justamente eso es lo que me preocupa. Bueno, voy a intentarlo. Me va a seguir bien, te prometo. Está bien. Ya, mi amor. Ya. Ok. Te veo más tarde, ¿sí? Chao. Chao. Manolo. Raúl, ¿qué tal? ¿Vas a la oficina? Sí. Sí, en el carro. Bueno, yo estoy acá esperando mi ómnibus. ¿Quieres que te jale? Sí. Claro. Viviana, ¿qué tal? ¿Qué tal? Chao, mi amor. Chao, mi vida. Nos vemos. Te voy a esperar acá con una comida rica, rica, rica. Gracias. Eso espero. Chao. Rica. Ay, a quién engaño lo voy a asesinar con mi comida, por Dios. Uy, Félix. Esa es la señora Viviana de Del Prado. No, de nadie. Es una filosofía de vida, no importa. Cuéntame algo. Te quería hacer una preguntita, ¿ya? Sí, pregunte con confianza. ¿Tú conoces a alguna mujer que sepa cocinar, que sepa hacer todas las cosas en la casa? Sí, le conozco. ¿Sí? La señora Charito. ¿Tú crees que te saque todos los dientes de tu boca con un puñete? No, disculpe. Ah, me olvidé, perdón. Ya, pues. No, te estoy preguntando en serio. Tú conoces a todas las empleadas de la zona. No sabes si alguien está libre o se va a liberar pronto. Déjenme pensar por aquí, por allá, por aquí. No hay ninguna, creo, ¿ah? No. Sí. Aunque en estos días a lo mejor se desocupa la Elena. Ella cuida a una anciana que apenas puede respirar. Hay que esperar nomás cualquier momento. Hay que ir. Ya. Me avisa, pues. ¿Y por qué no pone un letrerito así en su casa bien bacana? Se necesita empleada. ¿Tú estás loco? ¿Y darle el gusto a Charo? ¿Y a todo el vecindario de que sepan que no sé hacer nada? Ni loca. Bueno. ¿Cómo son las mujeres, di? Hoy no te agradezco que finalmente hayas decidido hacer el comercial con nosotros. Aún no estoy muy convencido, Raúl. Si estoy aquí es porque no encontré buenos actores en la otra agencia. Ah, pero aquí tenemos los mejores actores. Nosotros trabajamos con Pandero y con Miguel Paladares. No lo sé. Aún no veo nada que me convenza. Con el ama de casa feliz no tengo problemas, pero el esposo furioso, ese tiene que ser el tipo preciso. Y acá no lo veo. Bueno, podemos hacer un casting especial para ti. Vamos a encontrar lo que necesitas, te lo aseguro. No te vas a arrepentir. No. No hay tiempo para eso. Claro que sí. En dos días te tengo los actores adecuados para el comercial de aceite floral. Sí. Lo siento, Raúl, pero creo que esta vez no vamos a hacer negocios. Ah, pero... Raúl. ¿Ah? ¿Me llamaste? Sí. Ah, sí. ¿Cómo estás? Mira, acá te doy el número de teléfono de mi amiga. Tengo para que lo llames. ¿Sí? Gracias. Gracias. Hasta luego. ¿Ese que entró es actor? Sí. ¿Por? Es igualito a mi padre. Lo quiero para el comercial. Mejor no. ¿Por qué no? Porque aquí entre nosotros es un muy mal actor. No importa. Lo doblamos. Lo que importa es que tiene la cara perfecta. Déjame explicarte. Mi papá hacía sus propios comerciales de aceite floral. Y ahora encuentro a este señor que es idéntico a él. Ah, ¿qué te parece si buscamos uno igualito, pero que actúe mejor? Déjame ponértelo de otra manera, ¿quieres? Sí. O me consigues a ese actor o puedes ir olvidándote de la cuenta. Gracias. Gracias. ¡Gracias!